Música Ser bienvenidos todos ustedes Vamos a hacer que esta noche es muy formidable Si ustedes lo permiten Vamos a bailar y a disfrutar, a cantar esta noche Y sancita a la mano, diga Y ese ya Vamos a ir Música Música Bienvenidos a las personas que se vuelvan a llamar a los compañeros Buscando los saludos alimentos Véjense con nosotros Buscando los saludos Buscando los saludos Y ahí ay Música ¡Suscríbete al canal!